Vamos avanzando con la música para ustedes, rebailen huapanguitos, claro que sí Bueno pues, ahora, como traen cubrebocas, no los conocemos casi de nadie Pero algunos, 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 como que sí los alcanzamos a distinguir allá Donato, Doña Horte, saluditos cordiales, ¿ah? Pues vamos a echarle ganas a la bailada, pero supuesto que sí Ahora, los de siempre, que no nos fallan, ¿verdad? Saluditos cordiales a todos, ¿ah? Así es que vámonos a bailar para ustedes, dice Algo muy sencillísimo, el gallo Música El gallo que se serena Debajo del árbol canta Debajo del árbol canta El gallo que se serena El gallo que se serena Debajo del árbol canta Debajo del árbol canta El gallo que se serena El que duerme en casa ajena, muy temprano se levanta con el sombrero en la mano, tirando pa' donde arranca A toditos mis amigos, yo los quiero saludar, yo los quiero saludar, a toditos mis amigos Diviértete te lo digo, y mejor ponte a bailar, que viene el coronavirus y te tienes que encerrar Mi gallo ya no camina, solo lo jubilaré, mi gallo ya no camina Mi gallo ya no camina, mejor lo jubilaré, mejor lo jubilaré Mi gallo ya no camina Ya se le volvió rutina, lo que ahorita les diré, se le subió a las gallinas, nomás pa' que lo pasen Soy un gallito ejemplar, que no respeta lo cerca, que no respeta lo cerca Soy un gallito ejemplar, soy un gallito ejemplar, que no respeta lo cerca, que no respeta lo cerca Soy un gallito ejemplar Perranito al despertar, espero que abra la puerta, poniéndome a cantar, las pollitas se me acercan Si te lo juquilavá, no respeta lo cerca, que no respeta lo más Si a mi sapo eras un día, no quiero que te confieses No quiero que te confieses, si a mi sapo eras un día Porque no me gustaría que lo hicieras tantas veces A tu boca siendo mía, no es pecado que me beses Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo, que se llama Soledad Corazones heridos, puestos en una balanza Puestos en una balanza, tres corazones heridos Uno me pide un cautivo y otro me pide venganza Y el gato a favorecido, solo con llorar descansa Triste, triste, mi corazón estará Por una joven que yo amo, que se llama Soledad ¡Eso es mi mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ándale, pues ahí vamos! Y qué bueno, qué bueno, mira por allá apagaron la luz Porque sí hay veces que cuando no anda uno borracho Sí ya está Da pena invitar por allá a las muchachas a bailar Así es de que ya en los juritos sí se van a animar Vamos continuándole, vamos continuando El otro de los guapangos con esto que se llama Las Flores, compadre, de los guapanguitos bonitos Se llama y dice En una mesa te puse una flor de papel blanco En una mesa te puse una flor de papel blanco Cuando te espero no vienes Cuando vienes ya no hay campo Se me hace que tú ya tienes Como te dilatas tanto Mi padre me dio un consejo Cuando yo estaba bien chavo Mi padre me dio un consejo Cuando yo estaba bien chavo Ya me estoy haciendo viejo Tú vete a ganar centavos Que todos sus privilegios Por fin deben ser logrados Si quieres hacerme honrar eso Hoy en vida debe ser Si quieres hacerme honrar eso Hoy en vida debe ser En el panteo que me llores Te lo suplico mujer Tampoco me lleves flores Porque no las podré ver Las flores al marchitarse Dejan su aroma esparcida Las flores al marchitarse Dejan su aroma esparcida Es igual que a los mujeres Cuando nos quitan la vida Ellas son son de placeres Amor es que no es de verdad Ahora pues hay que no Por allá cuando quede ya enfrente Por allá si se da una vuelta Para acá ingeniero Porque acá como que no entendemos nada Así es de que por allá Le encargamos cuando quede ya Maratecito Esa es la maratecita Por allá Vamos con la música Vamos con la música Amor es que no es de verdad